Es un gusto estar rodeado de hombres y de mujeres que se ganaron la confianza de 3 millones y medio de personas. Son 3 millones y medio de personas que creen que México merece un camino distinto al del actual régimen y al del pasado. Y aprovechando que nos acompañan seres queridos, que nos acompañan nuestras hijas o nuestros hijos, nuestros hermanos o nuestras hermanas, nuestras parejas, nuestros padres en algunos de los casos, queremos ante nuestras familias, ante nuestros amigos, hacer un compromiso público que es con ustedes, pero que también es con México. Ustedes verán aquí reflejadas algunas de las ideas, de las posturas que tiene Movimiento Ciudadano frente a la vida pública, porque la vida pública de México necesita un cambio de dirección. La vida pública de México no merece que vengamos aquí a ser parte de una inercia o de una continuidad. Quienes estamos aquí como diputadas y como diputados de la bancada naranja, como representantes ciudadanos, hacemos política porque las cosas tienen que cambiar. No venimos aquí ni a llenar un hueco en nuestro currículum, ni porque tuviéramos el interés de un cargo en sí mismo. Queremos poner ese cargo, esa curul, al servicio de las mejores causas. Y sobre todo, lo platicaba ahorita con Horacio, con todas mis compañeras y compañeros, de quien más lo necesita, de quien menos posibilidades tiene de defenderse. Esa es la lógica en la que nos hemos formado nosotros en política. Hay algunas cosas muy específicas que iremos desdoblando de nuestro código de ética, de nuestro código de comportamiento. Y por eso es un gusto estar aquí hoy, estar con ustedes. Nos sentimos muy bien acompañados y particularmente reconozco la presencia de quien con los votos, con la confianza de los ciudadanos y de las ciudadanas de Campeche, ganó democráticamente el derecho a gobernar ese estado y que vamos a defender hasta las últimas consecuencias el triunfo de Eliseo Fernández. Le dejo la palabra a mi compañera vicecoordinadora, a la diputada federal Mirza Flores y posteriormente pasaremos a la firma del código. Muchas gracias, Jorge. Esta tarde, para quienes estamos aquí presentes, mujeres y hombres, que después de una elección, pero antes de ella, que nos atrevimos a soñar y que dimos la cara a la ciudadanía, pues estamos el día de hoy ahora dándoles la cara a quienes por primera vez confiaron en nosotros, que fue nuestra familia. El día de hoy, en mi caso personal, mi mamá, mi papá, mi hija, me acompañan, no solo a tomar protesta, sino a que al lado de mis compañeras y compañeros, a quienes tanto respeto y admiro, vamos a cumplir con mucho esfuerzo, pero también con todo el corazón, el código de ética que establecimos aquí. Para que, en principio de cuentas, ninguno de nosotros nunca tengamos que agachar la cabeza por algo que hayamos hecho de manera inapropiada. Pero que jamás nuestras madres, nuestros padres, nuestra familia, tengan que agachar la cabeza porque se avergüencen por el trabajo que estemos haciendo. Por eso para nosotros es muy importante que estén ustedes aquí presentes, que sea frente a ustedes donde firmemos este código de ética, frente a nuestros equipos que van a estar con nosotros todos los días trabajando y también vigilantes de que cumplamos el código, pero también lo que le prometimos a la gente. Así que pues, muchas gracias. Felicito a mis compañeras y compañeros. Estoy muy orgullosa de lo que lograron. Me siento profundamente orgullosa de pertenecer a este grupo parlamentario, pero sobre todo de que sean ustedes nuestros testigos de honor el primer día que empezamos y con ustedes empezamos con el pie derecho. Muchas gracias. Bueno, lo doy. Lo doy, lo doy, lo doy. Cuelga tú. Cuelga tú primero. A ver, bueno. Aquí. Yo tengo firma de niño. Me la he hecho muy fácil. Me dijo mi papá, agarra una firma fácil. ¿Por qué hijo vas a firmar? Me la tomé muy en serio. Yo lo he hecho muy fácil. Mi hija. Mi secretaria de la Nación del Ayuntamiento. Hermana orgullosa. ¿Cómo haces para tu papá? 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 Y además, tu papá. ¿Cómo haces para tu papá? No, no. Sí, sí. A ver, vamos. A ver, vamos. Para que les puedan tomar a cada uno su foto. Gracias. 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 Gracias.